Grefg Tengo algo para ti Te quiero, tío Te quiero Pero me apoyareis a mi Y no creo que querais dejar de apoyar Alguien que tiene esta voz Voy a gemir con esta voz, ¿vale? Voy a gemir con esta voz a ver que tal se escucha Me parece una polla que esté pasando esto Faleo tanto en las cosas, en plan Me pasan cosas tan extrañas, que al final Me lo tengo que tomar a coña, porque si esto yo me lo tomo A realidad, pues me acabo saturando Dale mamacita con tu tacatán Dale mamacita, tacatán Dale mamacita con tu tacatán Dale mamacita, tacatán Dale mamacita, tacatán mls